Oirás una voz sin saber en dónde estás Dice ya no llores más Contigo estoy, querrás encontrar Un amigo fiel de tu misma piel Contigo estoy, no habrá montaña sin escalar El río del tiempo lo puedo cruzar Tú en tu camino, yo al mío voy Mi luz te doy Y contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy No llores May, olvídate del futuro y concéntrate en el jovencito Es el señor Pícoro Y también Gohan Maestro Gohan Yo no podría Proteger el mundo Oye, Drogs Cuídate mucho Adiós Sí Hora de ir al futuro Drogs 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 Drogs